Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el programa de Smash con Diablo 3, en este caso no es temporada ya que estoy en el servidor europeo y no tengo creado, no jugué la temporada en este caso, simplemente tengo un par de personajes, como podrán apreciar, un par de personajes nivel 70 sin más, estuve testeando un poquito por el tema lag y demás, vamos a traer la falla de desafío en Europa, parece ser monjes un buco quizás, vamos a ver de qué se trata, o por lo menos a ver de qué está constituida. Bien, vamos a ver, esperemos que, ya les digo, que el lag no nos juegue una mala pasada, vamos a estar viéndolo, bueno, qué mezcla rara, ¿verdad? Tenemos las 6 piezas de... bueno, las 6 piezas de Sun Wukong, no está mal, tenemos Vuelo del Dragón, aumentamos el daño aquí con Vuelo del Dragón, aumentamos el daño aquí también, uff, tenemos a su vez elementos, por lo tanto, en frío, el daño va a ser brutal, tenemos también la Bunkun Lau, bueno, la única contra que le podemos ver a esta build desde ya es, uno, recurso, nos va a faltar recurso por todos lados, dos, esto, siempre hay algo muy troll y en este caso son los guanteletes de piedra, cuanto más nos golpeen, si bien va a aumentar nuestra armadura, por lo tanto, va a aumentar nuestra dureza, no nos rinde tanto, ya que en realidad nos va a enlentecer y nosotros vamos a ir muy, muy lento a lo largo de la falla. Vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo nos va en esta fallita, entonces, recordemos, Epifanía, importantísimo, esto, utilizarlo para hacer más daño, ya que tenemos justamente los brazales del César, entonces, esto es importante, cuando entramos, ya activamos Viento Impetuoso, encima nos va a costar mucho espíritu, el golpe ciclónico no nos sirve para nada, más que para decirle qué runa es la que queremos, por lo tanto, lo vamos a dejar ahí, vamos a estar utilizando vuelo de dragón constantemente, si hay algo que no le va a faltar a esta build es daño, le va a faltar recurso, que lo vamos a tratar de recuperar con la Epifanía y vamos a necesitar también movilidad, que la vamos a perder gracias a los guanteletes de piedra en el cubo de canai, vamos, vamos a probar a ver qué sale, bien, ni bien entramos entonces, entonces, como les decía, tiramos Viento Impetuoso y empezamos, miren el daño, nosotros, el daño es brutal realmente, aquí, primer élite, bueno, como verán, les dije, daño no vamos a necesitar, ahí, nos quedamos sin recurso, tiramos la Epifanía, recuerden también que la Epifanía nos da muchísima resistencia, entonces, si la Epifanía nos da resistencia, hay que aprovechar un poquito eso, aquí, nuevamente, un élite, bueno, ahí lo vieron y ya no está más el élite, sigamos, sigamos adelante entonces, como les digo, complicado, el Viento Impetuoso y el Viento Impetuoso se nos va a ir, hay que evitar que se vaya para evitar tener que castearlo de nuevo, es decir, tener que tirarlo de nuevo, usar de nuevo la habilidad y que nos consuma el recurso, entonces, para evitar eso tenemos que golpear un poquito con Vuelo del Dragón y eso evita que tengamos que utilizar nuevamente la habilidad Viento Impetuoso, bien, ¿qué otra cosa? y bueno, a tener en cuenta que, ni bien tengamos la Epifanía, vamos a tratar de matar todo, ¿sí? con la Epifanía, perdón, reducción de daño y aumento de generación de recursos, importantísimo eso, quiero dejarlo en claro, bien, otro élite, bueno, el élite ya fue, nos vimos y ahora lo que quiero aprovechar es al clon, que el clon sombrío, ¿sí? porque estamos en la temporada, pero, si bien estamos en la temporada, no tengo yo personaje de temporada pero, la temporada está activa, por lo tanto, el clon sombrío sale una vez que agarramos el pilón, recuerden eso, ¿sí? cuando jugás en temporada, la falla de desafío, obtenés también los beneficios de ahí, bien, otro élite, bueno, lo cegamos no, el daño de esto es brutal, ¿eh? cuando digo lo cegamos, utilizamos la 1, ¿verdad? el destello cegador ciega al enemigo, valga la redundancia y con eso aumenta nuestro daño un 502%, casi, a ver, 600%, perdón, uff, hace bastante que no juego monje y esta es la mejor build de monje, sin lugar a dudas, y es una brutalidad realmente, a ver si logramos aquí matar este élite, perfecto tiramos la Epifanía, porque nos estamos quedando sin recursos, venimos bastante bien, ¿no? la falla, venimos varios segundos adelante a ver si tenemos, uff, un lagazo ahí, perfecto, sigamos adelante aquí, por ejemplo, habría que matar a esos grandotes recuerden como los matamos bastante rápido y nos aprovechamos un poquito de eso, ¿no? y los matamos rápido, sin problemas aquí, por ejemplo, podemos atraer a estos enemigos, hacemos así, ahí está, perfecto, pero la idea es seguir de largo viento impetuoso, uh, miren, bueno, antes de seguir al nivel 2 nos matamos un élite y ahora sí que nos vamos al nivel 2 más de la mitad de la falla con solamente el nivel 1, vamos a ver si tenemos suerte en este nivel 2 y ya lo liquidamos rápidamente antes de perder más tiempo, bien, Epifanía, ni bien, ahí está, perfecto y el viento impetuoso, no se olviden de tenerlo activo que aumenta nuestro daño justamente de el vuelo del dragón gracias a las cargas acumuladas de viento impetuoso que pueden llegar a ser hasta 3 gracias a la runa y el combo está después en la build que lo tienen en el video aquí en el canal este, con el cinturón, si no me equivoco, que nos da muchas, muchas más cargas bien, ahí matamos otro élite, como les digo, una vez que agarrás un pilón y la verdad que dejá, ¿no? dejamos que el clon se encargue bastante de matar enemigos nosotros simplemente al utilizar la Epifanía, como vieron tenemos daño de sobra, resistencia de sobra que hay otro élite, lo matamos sin problemas, ahí está, ahí cae otro élite y bueno, estamos ya bastante adelantados ahí para terminar la falla volvemos a utilizar el viento impetuoso a no olvidarse que es la base de nuestro daño bien, bueno, un canalizador, nos viene espectacular el canalizador ahora mismo porque nos genera muchísimo recurso, evita que nosotros utilicemos muchos recursos y además tenemos la Epifanía todo el tiempo activa y es justito para enfrentarnos al jefe de falla la verdad que esta falla de esta semana es muy muy fácil, muy muy fácil vamos a utilizar entonces todas las habilidades sin más y vamos a matar a este tenemos Taeguk, tenemos... no, no, la verdad que es muy muy sencillito esto en casi 4 minutos y nos pedía, bueno, un minuto y medio por adelante de lo que nos pedían ahí está, todo un éxito, la completamos, a ver si nos metimos en el ranking, quizás no, ¿no? el tema es que aquí en Europa, como les digo, tengo un lag bastante interesante pero bueno, ni siquiera nos muestra, miren ustedes, ni siquiera nos muestra esto no pasa nada, salimos de la partida como siempre completamos la falla de desafío casi 2 minutos por adelante del tiempo que nos piden aquí, ajustes de la partida, aventura, iniciamos la partida como siempre y cobramos la recompensa de la falla de desafío importantísimo hacer esto para que vean realmente lo poco que he jugado en esta cuenta, ¿no? en esta cuenta no, pero en este servidor, abajo a la izquierda como siempre el cartelito nos enviamos el alijo de la falla de desafío, lo abrimos y aquí tenemos todo lo que nos corresponde muy bien, todos esos son muchísimos materiales que nos vienen muy pero que muy bien sobre todo para aquellos que están jugando en lo que viene siendo temporada los materiales vienen excelente bueno, me parece que por aquí lo vamos a dejar por el día de hoy gente, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí en esta ocasión, falla de desafío, pero del servidor europeo gente, como siempre, muchas gracias y nos veremos en el próximo video hasta la próxima, ¡salute! ¡Gracias! ¡Gracias!